La expresión utilizada por la ministra Yasmín Esquivel fue dar un paso al lado, ¿cómo frasió el asunto? ¿Cómo lo expresó? Sí, así, tal cual, pero no dieron un paso al lado. O sea, renunciarse. Prácticamente. No se puede entender de otra manera, ¿está de acuerdo? Sí, pues prácticamente dar un paso al lado es renunciar al cargo de ministra presidenta. La transformación pacífica del país. Ella se ratifica en el cargo como presidenta de la corte, este mismo comunicado de la postura de Norma Piña para Norma Piña, donde dan a conocer que sigue ejerciendo todas sus funciones y pues acallando todos estos rumores de que algunos ministros pedían su renuncia, de que se hiciera a un lado porque no está ayudando en nada. En todo este tema de la reforma al Poder Judicial, en estos diálogos, en estos foros, no hay interlocución. Pero bueno, mis estimados pregúnenos, Beckin fue a buscarla para entrevistarla el día de hoy, muy temprano. Carmen Aristegui, por supuesto, le da espacio a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que llore, para que exprese todo lo que le dijeron en esa reunión privada, para pedirle a la ministra Yasmín Esquivel que se haga un lado porque no está sirviendo, no hay interlocución con los demás poderes, no está ayudando en absolutamente nada y a todo le dice no a esta reforma al Poder Judicial. Vea nada más como la papacha Carmen Aristegui. ¿Qué me dice, ministra, de esta solicitud o petición de la ministra Yasmín Esquivel? ¿Qué sucedió? Cuéntenos de la sesión privada, no privada, la sesión cerrada, que tuvo lugar entre los ministros de la Corte. ¿Cómo fueron las cosas? Cuéntenos. Sí, antes de la sesión privada tuvimos una sesión cerrada, incluso la ministra Esquivel solicitó que saliera el secretario general de acuerdos. En dicha sesión, únicamente la ministra Esquivel me pidió que diera un paso al lado en función de que, en su opinión, no existía una interlocución entre el Poder Judicial Federal y los poderes ejecutivo y legislativo. Algún otro ministro manifestó su preocupación sobre el tema y la ministra Ríos Fajar y la ministra Alenia Batres dijeron que no era el momento de tocar esos temas. Incluso me encantó que la ministra Batres señaló que no estábamos para intrigas palacieras. Eso fue todo. Yo escuché a los ministros, como siempre lo hago, y hasta ahí quedó el tema. La expresión utilizada por la ministra Yasmín Esquivel fue dar un paso al lado. ¿Cómo frasió el asunto? ¿Cómo lo expresó? Sí, así, tal cual. Pero dieron un paso al lado. O sea, renunciarse. Prácticamente. No se puede entender de otra manera, ¿está de acuerdo? Sí, pues prácticamente dar un paso al lado es renunciar al cargo de ministra presidenta. Ahora, el argumento de la ministra Esquivel para efectos de esta solicitud que no fue acompañada por ninguno de los demás ministros por lo que nos está contando y por lo que ahora se está también reportando en la prensa. Bueno, quedó una postura en solitario de la ministra Esquivel. Está tocando un punto importantísimo. Le está a usted planteando que usted no tiene interlocución o apropiada interlocución con el Poder Legislativo y se entiende que con el Ejecutivo para efectos de una reforma que está presentada como iniciativa. Hay una coincidencia muy fuerte, no sé qué piensa, ministra, de este planteamiento con lo que dijo en su momento el senador Ricardo Monreal respecto a usted y prácticamente Monreal está planteando que esta reforma es producto de esta impericia suya, digámoslo así, para efectos de una interlocución y que se rompió un tipo de vínculo del Ejecutivo con el Judicial a su llegada, ministra. Hay aquí una suerte de coincidencia entre Esquivel y Monreal, ¿no le parece? Sí, sí, yo creo que, Iván, no conozco realmente lo que piensa el senador Monreal, pero sí puede haber una coincidencia entre el manejo de la narrativa. ¿Y qué me dice usted, Norma Lucía Piña, de su interlocución con los demás poderes en un momento como este? Hemos tenido interlocución durante el periodo que llevo de ministra presidenta, incluso me entré con todos los líderes de los partidos, de todos los partidos, cuando estuvimos viendo el presupuesto. Entonces, no es propiamente una falta de interlocución, lo hemos ido construyendo, y sobre todo yo creo que nos tenemos que concentrar en que estamos construyendo la mayor reforma al Poder Judicial Federal. Eso es lo importante. Pero, como les comenté a mis compañeros, hay interlocución, hay interlocución, tanto con algunas secretarías de Estado como con miembros del Poder Legislativo, tanto senadores como diputados. Ministra Piña, bueno, muchas cosas de las cuales podemos hablar, si me permite, en otro momento más amplio, pero en este momento es imposible no preguntarle cuál es su interpretación directa. Aquí se está hablando de una reforma judicial explicada de muchas maneras, pero una de estas explicaciones o afirmaciones que acompaña la crítica o el análisis es que se trata en el fondo de una venganza del Ejecutivo frente a acciones del judicial en este sexenio. ¿Qué diría frente a eso? Mire, yo considero que no tenemos por qué caer en este tipo de narrativas. Esto es más profundo. Es el establecimiento de un sistema de justicia que tenga en el Eje, en el centro de las víctimas. Eso es por lo que nos tenemos que preocupar y ocupar. Eso es lo importante. Establecer con bases miertas, con datos específicos, cómo podemos mejorar el sistema de justicia de nuestro país. Yo creo que sobre eso tenemos que enfocarnos. Usted ha impulsado estos 14 foros del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia y ahí hay cosas muy crudas, lo hemos aquí comentado ampliamente y al final de cuentas estamos frente a esta realidad de un poder judicial en donde parece que la coincidencia esencial es que se requiere, sí, hacer una reforma o reformas varias. En este momento del proceso, Norma Lucía, estamos con esta coincidencia, sí, bastante amplia de que algo hay que hacer. Y ahí hay una reforma propuesta por López Obrador y la pregunta es si esa es la reforma necesaria para resolver las cuestiones que derivan, entre otros, de estos 14 foros. ¿Qué me dice usted? Yo le podría decir con más de lo que llevamos hasta este momento, incluso hoy tenemos otro foro en Jalapa, en Veracruz, perdón, en Veracruz, donde hemos decopilado más de 4.500 testimonios y donde hemos analizado y hemos entendido que el problema real del sistema de justicia no se encuentra propiamente en las decisiones terminales de los jueces. es mucho más profundo. Empieza desde el policía, los fiscales que atienden a las víctimas, un verdadero conocimiento de dónde tiene que acudir el ciudadano para hacer valer sus derechos. Como lo he señalado ampliamente, los jueces constituimos la punta de ese iceberg que decide al final. Pero un sistema de justicia profundo en cuanto a asegurarles a los ciudadanos, a las mexicanas y a los mexicanos una verdadera impartición de justicia tiene que partir de la procuración de justicia. Lo que nos hemos dado cuenta en estos foros es que el ciudadano, cualquier ciudadano, el ciudadano comunicó cualquier estudiante, profesores, cualquiera. Lo que les preocupa es que realmente son las víctimas de la inseguridad. Eso es lo que, ese es el, de lo que se parte estos foros que hemos recopilado a través de diversos testimonios. Con estos foros, pues parece, bueno, queda claro, me parece que más que una reforma a una parte del Poder Judicial, casi, casi, ¿se estaría requiriendo una reforma del Estado mexicano? No sé si del Estado mexicano propiamente, sino del sistema de justicia, sí. Sí. Son diversas cadenas. Son diversas cadenas que culminan. No muchas veces, porque hay mucha impunidad, con un juez. Es lo que se hace visible. Pero sí son, es una reforma a todo nuestro sistema de justicia. Y el diagnóstico, como se dijo en febrero, se pondrá a disposición de todas las autoridades y de la ciudadanía en general. No es el único punto, pero desde luego ha atrapado la atención el tema de votar a los jueces de forma directa, que los jueces sean electos de forma popular. En su análisis de esta parte de la reforma, que es importantísima, ¿qué me dice de esta intención? Mire, nosotros, como Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal, llevaremos una propuesta en concreto con relación a la iniciativa de reforma. Yo lo único que le podría decir es que si el elegir a nuestros jueces, a nuestros magistrados, llevara a erradicar la impunidad, la inseguridad, bienvenides a la reforma. Pero hay que ser conscientes y reflexionar sobre si esto realmente nos va a llevar a la finalidad o al objetivo que se persigue. ¿Y en su opinión piensa que esto resolvería, o ayudaría a resolver en su propia opinión? En mi opinión, yo creo que no. Pero es una opinión personal, no es institucional. Dice que va a haber una postura institucional, una iniciativa formal de reforma al sistema de justicia desde la Corte o como producto de estos foros. A ver, explíqueme esta parte. Son dos cuestiones diferentes. Por una parte, es un diagnóstico, un diagnóstico en cuanto a estos foros que se concibieron y otra cuestión diferente, la propuesta sobre la iniciativa. ¿Y la propuesta sobre la iniciativa la suscribirá quién? Vamos, la voy a poner sobre la mesa y vamos a tratar de llegar a un consenso. Ahora, se entiende que esa iniciativa que está usted adelantando será producto del análisis de lo que resulta de estos foros. Al final de cuentas, ese diagnóstico es el que será dar a los insumos para decir esto pasa y esto propone probablemente la Corte, probablemente la Judicatura. Usted misma como Presidenta lo puede hacer. Bueno, está por resolverse, pero ¿cuáles son las alternativas para presentar ante el Congreso una iniciativa desde el Poder Judicial? Ya sea usted, ya sea la Corte, ya sucederá en el momento que suceda el consenso si lo tienen, pero digamos que se presentará de alguna u otra manera desde el Poder Judicial una iniciativa propia al Congreso para poner la consideración adicional a la que actualmente ya tiene en su poder que es la del presidente. Exactamente, exactamente. ¿Y esto, hay prisa para ello, Ministra? Nosotros la vamos a presentar a finales de agosto o antes, pero sí debemos estar conscientes que esta reforma es un paso trascendental para el Estado mexicano. En ese sentido debe ser de partir de bases ciertas de datos objetivos con la mayor reflexión que nos permita realmente alcanzar la finalidad que se pretende. Pues, Ministra, sé que tiene que correr y le agradezco estos minutos que nos permite tener con usted a raíz de este comunicado sobre la renuncia que se le solicitó o dar un paso al lado que es lo mismo por parte de la Ministra Esquivel y bueno, pues, hay un momento bastante complejo para el Poder Judicial en su valoración y para cerrar de lo que ha pasado con los foros empezando en el que usted participó al momento ¿qué balance preliminar podría ser que le deja todo esto incluyendo cuando los ministros y usted pues participaron con el Congreso? Mire, el ejercicio me gustó mucho me convenció porque como ya se ha explicado amablemente en su programa no eran no eran mesas donde alguien diera una explicación sino era la participación de diversos sectores y todos fueron escuchados lo que me dejó este este Congreso bueno estas participaciones y estos testimonios es que el mexicano en general y la mexicana en general si tenemos una gran preocupación por la seguridad y por la tanto por la procuración como por la imparición de justicia tenemos testimonios muy crudos desde fiscales policías conocimos su experiencia de una forma empática y vemos que tenemos muchos problemas por resolver en nuestro país sin duda y bueno pues seguiremos hablando ministra le aprecio mucho que nos tome la comunicación y estaremos en contacto gracias y buenos días pues ya lo tienen mis estimados perdoneros lo que no sabe Norma Piña la misma Carmen Aristegui o bien se quieren hacer como que no entienden nada pues es que la gente el pueblo de México decidió desde el pasado 2 de junio que esta reforma al poder judicial va porque va nos vemos hasta la próxima mis estimados perdoneros si la información les gustó ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información la información